El gobernador de Risaralda, Carlos Alberto Botero López, definió que la Virginia tendrá de forma inmediata maquinaria para remover el lodo que afecta a cinco barrios del Puerto Dulce. Hoy hemos visto algunas imágenes del barrio y del pantallero que hay en el municipio, por lo que la gente está protestando. Hemos tomado la decisión con la Corporación Autónoma de enviar cargadores y obviamente volquetas. La calle va a colocar dos cargadores, dos minicargadores y cuatro volquetas, igual que la gobernación, o sea que vamos a enviar cuatro cargadores y ocho volquetas. Porque ya que el municipio no tiene en este momento cómo resolver esta problemática, vamos a enviar también a las personales de emergencias y de salud pública a verificar con inspección, vigilancia y control, que no se suceda allí ninguna epidemia por esta situación. Botero se comprometió a que la próxima semana se reunirá con la ministra de Vivienda, Beatriz Uribe, para gestionar todo lo que hace falta en materia de recursos. En la semana en tanto seguiremos trabajando para buscar con el gobierno central y con el fondo de adaptación, y obviamente con los ministerios respectivos, el tema ya de agilizar y con fin de agilizar el tema de la vivienda, del tema de la milagrosa. Buscando realmente dónde ir y con el informe tenido que nos lleva uno de que permite hacer allí algún tipo de vivienda, dónde se van a reubicar realmente las viviendas para desarrollar el proyecto, para hacer esa reubicación que se requiere. Una de las mayores preocupaciones es que al momento hay cerca de 700 familias albergadas en los planteles educativos, y con la Secretaría de Salud se espera hacer una verificación al municipio para evitar problemas de salubridad.